Este lunes 10 de febrero comienza el curso lectivo 2020 y en la Escuela Santa Rosa de Río Nuevo en Pérez Celedón esperan recibirlos de la mejor manera, con mucho color, con un espacio bonito y lleno de alegría. Así proyectan que comiencen los niños un año más. De alguna manera siempre me gusta la parte del ambiente de una escuela, siempre habla muy bien de ella. Santa Rosa pues no es la sección, siempre que he estado por ahí me gusta brindarle un ambiente agradable para que los niños lleguen con todas las ansias a un curso lectivo nuevo, un curso lectivo con muy buen aprendizaje. Entonces creo que a veces hay que modificar un poco, si el año pasado estaba de un color, cambiarle a otro color para tal vez hasta lo visual, cambiarle la idea del mismo color de siempre. Entonces murales, tratar ahorita como te estaba contando lo de la huerta, darle un poco de embellecimiento y todo porque eso de alguna u otra manera hace que el estudiantado y también el personal docente administrativo se sienta agradable en un lugar donde aprender, con las mejores condiciones y un buen ambiente agradable. ¿Esperan una matrícula más alta también? Bueno, ahorita, bendito Dios, nos da la posibilidad de que terminamos con una matrícula en el mes de diciembre de 141 estudiantes y en lo que llevo esta semana a estar trabajando en la escuela nos han estado llamando varios madres de familia que van a ser traslados y entonces hay que esperar el lunes. Yo creo que hay una buena proyección de que nos ingresen más estudiantes, para mí como directora es una satisfacción grandísima porque esto lleva un trabajo grande. Cuando yo inicié en la escuela de Santa Rosa, iniciamos con una matrícula de 97 estudiantes y estar ya el 2020 con casi 141 estudiantes habla muy bien, no solo mío como directora, sino de un equipo grande, atrás mío que se llama Junta de Educación, Comité de Padres de Familia, personal docente, administrativo y bueno, ni que ver de los estudiantes que son nuestros actores principales. Además, este año tendrán un reto importante con la inclusión de un estudiante con discapacidad visual. Ya el lunes estamos, ya hubo la reunión del personal docente administrativo, un personal que pues está muy motivado, tenemos una niña también, es un reto que tiene esta escuela de Santa Rosa este año, tenemos una niña que nos matriculó, que tiene una discapacidad de no vidente, ¿verdad? Y es un reto para nosotros, porque nunca habíamos tenido una persona con una discapacidad y creo que eso es algo que ahorita lo hablamos en reunión del personal, donde todos nos vamos a poner el reto de trabajar con ella, darle el mejor ambiente, de que ella se sienta querida y amada y no se vea la diferencia, sino pues la parte de que todos somos iguales. Entonces, bienvenida a Maripaz, que es la estudiante que ingresa el lunes a nuestra escuela de Santa Rosa. Como directora me siento sumamente contenta desde el momento que llegó la mamá, con ansias de ver cómo es la escuela y todo, yo le dije, aquí está 100% recibida con mucho amor y mucho cariño. Como se va a recibir a Maripaz, se van a recibir a los 100 y resto estudiantes de más. Para que se sientan en este curso lectivo 2020 lleno de mucho aprendizaje significativo y en un ambiente agradable, que es lo que yo siempre como directora he tratado en lo posible y que haya un excelente ambiente agradable en una institución. Así que este lunes esperan recibir de la mejor manera a los estudiantes en este centro educativo.